Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy vamos a jugar Showdown Pero lo vamos a hacer de una manera que intentaremos trolear al rival Así es, vamos a coger algún brawler pues que no entre bien dentro de ese mapa que hay en Showdown Y vamos a intentar trolear lo máximo posible al rival Nada más, nos vamos con el vídeo Ya estamos en mi cuenta secundaria y tenemos ahora mismo el mapa de supervivencia Ojo de la tormenta, pues un mapa creo que es de los últimos que incorporaron en Showdown Y en este caso vamos a intentar trolear lo máximo posible al rival ¿Qué brawlers vamos a coger? Vale, pues vamos a coger brawlers Pues que no estén nada metidos en el meta, que podamos trolear por completo al rival Yo creo que un Mortis aquí podría ir muy muy bien, eh Vamos a coger al Mortis, vamos a jugar una partita, a ver como entraría ese Mortis, vale Para trolear un poquito al rival y vamos a darle caña Ya sabéis que Mortis, bueno pues, a ver, hay que saber jugarlo muy bien En este caso tenemos una BB por aquí, vale, está, bueno, me tengo que ir de aquí, eh O sea, me tengo que ir de aquí porque ya estábamos viendo por ahí Es que no voy a poder coger ni una puñetera caja, eh O sea, os lo digo que no voy a poder coger ni una puñetera caja, vale Me voy, me voy Vale, acabamos de coger una cajita, no está nada mal El problema es que está haciendo team ya todo el mundo, o sea Ya os digo de que está haciendo team todo el mundo Y esa Shelly, vale, ahí abajo se van a pelear entre ellos Nosotros nos vamos, eh Ya sabéis que tenemos que trolear al rival Va a estar bastante jodido Pero sobre todo hay que intentar, eh... A ver de qué manera podríamos joder al rival, eh Tenemos que trolear al rival Vale, tenemos que trolear al rival Pero aquí no la voy a salir, eh Vale, a ver si la Shelly se queda sin básicos Y viene por aquí Sobre todo que no tenga super Y podríamos reventarla, vale Podríamos reventarla Ya os digo de que aquí hay que trolear Pero de una manera Pues... Que se peleen entre ellos Y nosotros lo que intentamos es Rematar la pena Coger los elixires Y largarnos para nuestra casa A ver, es que con un Morty no me voy a poner a pelear Con una Shelly y con un primo, o sea Estamos hablando de que nos estamos suicidando O sea, directamente, vale Las cosas hay que trolear Pero hay que saber Esperar el momento para trolear al rival Ahí estamos viendo una rosa Que se está regenerando Que tiene los tres ataques básicos Que tendrá super O sea, y entrar sería una tontería Ahí arriba tenemos al primo Vamos a esperar al primo Que se peleen entre ellos, vale Vamos a intentar guardarnos hasta el final Vale, aquí Y en el momento que se cierre la nube La tormenta Pues sí que es cierto de que podríamos entrar A trolear un poquito al rival Aquí bastante jodido, eh Yo aquí lo único que... Vale, está zoneando por aquí Ahí está, ahí está Lo único que estamos haciendo ahora aquí Es coger un elixir Nos sacamos de cargar a otro rival Y mucho cuidado, eh Mucho cuidado porque en estos momentos Tendríamos un primo enfrente Vale, y yo aquí Eh... Yo aquí me voy, eh Yo aquí me voy Tenemos aquí el primo Están haciendo teams, vale Están haciendo team ¿Dónde vas? Ahí está, primo Eh... Vamos mal, eh Vamos mal, vale Quieren pelearse entre ellos No está nada mal Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale, estábamos jodidos O sea, con una rosa Con una rosa Y... Con la super de rosa Pues estábamos bastante jodidos Pero bueno, hemos quedado tercero Camper Camper, a ver Podríamos llamarlo camper Pero yo no lo quería llamar camper, vale Eh... Sinceramente lo único que estábamos esperando Es que si entre ellos Se pelearan Se mataran Y rematar la faena Con un mortis, vale O sea, no Había que campear un poco Sí, vale Pero... Había que esperar el momento Claro, para trolear al rival Eso está más claro que el agua Vale, en este caso Vamos a ver Quién podríamos coger Chicos Pues para trolear un poquito También al rival Vamos a ir con Tara El problema es que la tenemos a 499 copas Eh... Nos van a salir ya gente bastante buena Y en este caso Hay que trolear O sea, la función es trolear, vale No conseguir... O también conseguir estar en unas plazas Pues para conseguir copas, vale Pero ya os digo De que vamos a sufrir muchísimo Porque estas copas Eh... Hay que hacer team Después traicionarlos Y toda la mandanga, vale Toda la mandanga Como queréis llamarlo Ya está la pama ahí arriba Intentando hacer team Con el que le pilla el poco también Vale Eh... Aquí tenemos al poco Pero para qué me disparas O sea, para qué O sea, y me disparas a mí Vale Eh... Que no me dispares, vale Pan Que no me dispares Vale Si quieren ir de aquí Si quieren ir Yo voy a entrar por debajo, eh Hostia, aquí hay una caja Aquí hay una caja Titoqueus Titoqueus, cógetela y te la piras Eso es Vale Eh... Pues ese poco que me la regala Hostias Hostias, hostias, hostias Hostias Hostia, que nos vamos Que nos vamos, Titoqueus Que nos acabamos de salvar el culo Nos acabamos de salvar el culo De una manera brutal, eh Madre mía Esa Shelly Que pisa la pama O sea, como tenga la super A la pama A la pama la rompemos, eh Vale A la pama ya lo digo Que la rompemos Eh... Esa pama El problema, claro No se leen los nombres Si se leen los nombres La rompemos por completo Ya lo digo Que le tengo muchas ganas A esa pama Esa pama A ver Alguien Hay alguien aquí, eh Hay alguien aquí Haciendo Hostia, esa pama Eso es Nos quitamos a un team Vale, están ahí Están... Vale, caigo, eh Caigo, 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 caigo Iba a caer O sea, fijaros Que se plantan ahí Cuatro pams Y es imposible hacer No me voy a quedar No me voy a quedar Con los brazos cruzados, eh Perdemos dos copas Bueno, lo asumo Pero en este caso Voy a repetir con Tara Porque va a ser el counter Muy bueno De todas esas pamas Cuando se pongan ahí Todas juntas Tirar una super Y que entre ellas Se maten, ¿vale? Bien, pues ya tenemos Los diez rivales En este caso Y vamos a intentar Reventar a esa pama A esa gente Que se esconda ahí arriba Vale, hostia Ahora lo tenemos muy bien Lo tenemos muy bien Titoqueos Nos acaba de salir Dos cajas de elixir Aquí arriba Las cogemos Tenemos otra aquí Aquí arriba Vale, me va demasiado lento, eh Me va demasiado lento Me va con demasiado lag Tío, si pudiéramos coger Esas tres de ahí arriba Nos vendría super bien Vale, ahí venimos La pam Vale Entre ellos Están haciendo team Qué pesada la pam, eh O sea, esa pam Esa pam Voy a ir a por la pam De la derecha, eh Simplemente pues Para tocar los cojones Ya que la pillamos Ahí está Estaba más claro que el agua Estaba más claro que el agua Había que tener super Aquí recordar Hay que trolear al rival, eh Aquí hay que trolear al rival Aquí hay que trolear al rival, eh Intento cargar la super Vale Me lo vas a poner a huevo ¿Verdad, Kar? Me lo vas a poner a huevo Cuidado porque vienen en contra tuyo Y... Vienen en contra mío, eh Se han mosqueado, eh Ya os digo de que se han mosqueado Y en este caso Pues bueno Si tuviéramos una super Los reventamos, eh Vale, tenemos la super cargada Vale, tenemos la super cargada Así que Ojo a la troleada que podemos hacer Cuidado porque también Nos podemos meter en serio problemas Y ahí están todos ahora mismo Los 0, 4, 5 Esa anita que está intentando Entrar por aquí Le entramos, le entramos, le entramos Le entramos, ahí está Nos la quitamos Cogemos el quinto Cuidado el Kar Que nos está haciendo bastante daño Nos vamos a intentar colar por aquí Me acaban de dar Me están delatando la posición Cuidado que se la hacemos, eh Cuidado que se la hacemos, chicos Os lo digo que se la hacemos en un Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Intentamos a la PAM Intentando ahí que la revienten La acaban de reventar Ahí está Que lástima que no hubiésemos cogido al Kar Y le hubiésemos reventado Porque es que estamos en contra de los Team Vale Vamos a intentar jugar con otro Brawler, chicos A ver si también podemos hacer un... Podemos hacer algo, vale Podemos hacer bastante daño a alguien de ahí El problema sería un Darryl Yo creo que un Darryl estaría bastante bien O un Frank, eh Nos vamos con Frank, eh, chicos Nos la vamos a jugar con Frank El campo está bastante abierto Vamos a sufrir Pero si cargamos una Super Los podemos reventar Y podemos hacer bastante daño Aquí lo importante es empezar a coger cajas O sea, chicos Aquí lo importante en Showdown Es coger cajas Vale Intentar ahí El poco que me las da a mí Perfecto Me viene muy bien Esa Shelly Intentamos darle El problema es que le estamos cargando la Super A la Shelly Se están chetando Ahora mismo ¿Vale? Pero ¿Por qué me estás dando? O sea Vale Eeeh 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 Ese poco Cuidado, eh Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Esta Intentamos ahí Hacer daño Tengo que cargar la Super, eh Tengo que cargar la Super Y caer Es que no quiero hacer Team, ¿vale? Pero es que si no cargo Super Ahí está Ahí está Vale Le acaba de tirar una curación Ese León que está intentando hacer Está intentando hacer daño Tenemos la posición ahora mismo ganada Este poco que No se ha enterado todavía Yo ya tengo la Super cargada O sea Aquí Recordad lo que estamos Aquí No me toquen los cojones, eh Nita Que ya me la jugaron una vez Y no tengo ganas de que me la vuelvan a jugar de nuevo, eh Te lo digo Muy, muy en serio Intentamos hacer la troleada La troleada es Reventar Y joder Al rival Vale, ese León va a caer O si no cae Poco le va a faltar Pero este poco No lo crujimos Ahí está Intentando ahora fatigar hacia atrás Intenta hacer Team Yo no quiero hacer Team O sea Entiéndelo que yo no quiero hacer Team Simplemente estamos Sobreviviendo Para trolear al rival Tengo la Super cargada Así que No tengo ningún problema En esperar ¿Vale? Eh... A esa Shelly de ahí arriba Sería Por completo, ¿vale? ¿Vale? Estamos intentando hacerle Team Esa Shelly Quítate del medio Ahí está Vale Ahí está Perfecto, perfecto Perfecto Ten cuidado Ten cuidado Que tengo Tengo Super, eh No os pongáis tontos De que tengo Super Vale, ese Bull A ese Bull lo pillamos, eh Ahora es el momento de pillarlo Fijaros, fijaros, fijaros Fijaros, fijaros Fijaros cuál es el momento Ahí está Ahí está ¿Dónde vas? Que te ves Que te vas a ir por ahí Que te crees que vas a ir por ahí Cuidado Me cago en todo Me creía que me iba a ir por ahí La hemos jodido No hubiésemos quedado En una posición muy buena Porque hubiésemos cargado de nuevo La Super Nos hubiésemos chetado Y hubiésemos reventado A estos tres que se están peleando Ahí detrás Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Intentando trolear al rival Espero que os haya gustado Si es así Dejadlo en la caja de comentarios Si queréis que traigamos Este intento de reto ¿Vale? Para intentar trolear Al... Pues al rival A la gente Y sobre todo Pues que lo apoyéis Con un pedazo de like Nada más, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza, chicos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!